Todas las dudas en el mundo no pueden borrar nuestra herencia de Dios. Herencia de amor, refugio y fortaleza. Vengan a la presencia de Dios con gozo. En Dios tenemos una herencia no perecedora. Vengan a la presencia de Dios con esperanza. En Cristo tenemos una herencia que no puede ser contaminada. Vengan a la presencia de Dios con anhelo. En el Espíritu tenemos una herencia que nunca se desvanece. Vengan a su presencia con amor. En Dios tenemos una herencia que trae nueva vida. Les invito a que se unan conmigo a la oración. Padre bendito sea Señor. Te exaltamos, te alabamos, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra Señor a ti porque solo tú te la mereces Señor. Vengo ante tu presencia Señor, pidiéndote perdón Señor por nuestros pecados. Señor, pidiéndote perdón, intercediendo por los pecados de tu iglesia Señor alrededor del mundo. Vengo Señor pidiendo Señor en este día Señor que tú traigas paz. Señor, que tú traigas fortaleza Señor para todos aquellos Señor que están ahorita sufriendo. Señor, te pido paz Señor y fortaleza para los médicos, los enfermeros Señor, para los maestros Señor, para los padres de familia Señor que ahora tienen que ser maestros, para sus hijos Señor. Para nuestros niños, para nuestros jóvenes Señor que están en casa, bendito Rey, que ahora tienen que aprender a la distancia Señora. Te pido Señor por cada uno de ellos Señor que tú traigas paz, que tú traigas consuelo Señor. Y que ellos puedan sentir tu presencia Señor en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas y las dificultades. En el nombre poderoso de Jesús, declaro de tu paz, de tu presencia, de tu fortaleza Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lectura se encuentra en Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incompatible, incontaminable e inmarchitable, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postereros, en los cuales vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos e inversar pruebas para que sometáis a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque parece que la prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestada Jesucristo, a quien más, sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán, veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, me alabaré, me alabaré, me alabaré, vean, os alegrías, me alabaré, 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 me alab Con fuego y poder Todas verán Todas verán Veo su amor y gracia Mi pecado perdonó Te alevaré Te alevaré Hosanna 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 en las alturas Hosanna 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 en las alturas Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Levántate 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 Señor Que tus enemigos Muy adelante de ti Levántate Levántate Señor Que tus enemigos Muy adelante de ti Más los justos Más los justos Se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Levántate Levántate Señor Que tus enemigos Que tus enemigos Muy adelante de ti Levántate Levántate Señor Que tus enemigos Muy adelante de ti Más los justos Más los justos Se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos Se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Yo les bendiga Amados hermanos y hermanas Bendiciones Hoy vamos a tener la lectura La lectura bíblica de este día En el libro de San Juan Capítulo 20 Del versículo 19 al 29 La palabra del Señor dice así Entonces al atardecer De aquel día El primer día de la semana Y estando cerrada Las puertas del lugar Donde los discípulos Se encontraban Por miedo a los judíos Jesús vino Y se puso en medio de ellos Y dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Les mostró las manos Y el costado Y entonces los discípulos Se regocijaron Al ver al Señor Jesús entonces les dijo Otra vez Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado Así también yo os envío Después de decir esto Sopló sobre ellos Y les dijo Recibir al Espíritu Santo A quienes perdonáis los pecados Entonces les son perdonados A quienes retengáis los pecados Entonces les son retenidos Tomás uno de los doce Llamado el Dimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Entonces los otros discípulos Les decían Hemos visto al Señor Pero Él les dijo Si no veo En sus manos La señal de los clavos Y meto el dedo En el lugar De los clavos Y pongo la mano En su costado No creeré Ocho días después Sus discípulos Estaban otra vez Dentro Y Tomás con ellos Entonces las puertas Cerradas Jesús vino Y les puso Y se puso en medio de ellos Y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Acerca aquí tu dedo Y mira mis manos Extiende aquí tu mano Y métela en mi costado Y no seáis incrédulo Sino creyente Respondió Tomás Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos los que no vieron Y sin embargo Creyeron Palabra de Dios Dios le bendiga hermanos Paz a vosotros Ese es el título Del mensaje De esta mañana Nuestro mundo Está muy lejos De ser un mundo Que ofrezca paz Los conflictos Emergen Entre las naciones Los partidos políticos Los grupos religiosos Y entre la gente De diferentes estatus Sociales Económicos De género Y cultura Las guerras Y las revoluciones Parecen amenazar Con hundir A las naciones Los planes de paz Y los acuerdos Que se toman Terminan enterrando Los conflictos Por un tiempo Hasta que Nuevamente vuelven A resurgir La confusión En todos los niveles Y esferas Causan Que perdamos El sueño Y que reine El miedo En nuestras vidas Aún en nuestras casas Nos parece ser Que la paz Está bien distante De nosotros Muchos Queriendo estar En casa Prefieren estar Lejos de ella Al pensar En los conflictos Del diario vivir Nuestros corazones Naturalmente No son lugares De paz Tampoco Las heridas De la culpabilidad Del pasado Todavía están Abiertas Frescas Y dolorosas Aún cuando La tentación Nos hace ver El nuevo pecado Muy seductivo Y agradable El miedo Sobre lo que Pasará En los días Y los años Por venir Estremece Aún más Nuestros Corazones Y nuestra mente La duda Constante Sobre la habilidad De Dios Para hacer Lo que Ha prometido Endurece El corazón En la incredulidad Ante las dificultades Y problemas Algunas veces Hasta decimos ¿Dónde está Dios En medio De todas Estas cosas? Porque Dios No hace Algo Y al no Encontrar Respuestas Nuestra incredulidad Se aumente Se aumente Y nuestro corazón Se endurece Los conflictos Constantes Entre el espíritu Que quiere agradar A Dios Y la carne Que siempre Está inclinada Al pecado Que se opone Constantemente Y deja El corazón Cansado Por esa lucha Constante ¿Cómo Desearíamos Tener una Pequeña paz En este mundo? Este mundo De problemas Mundo caótico Y más que todo También ¿Cómo Quisiéramos Tener Una poquita Paz En nuestro corazón? Pero esta paz No es Encontrada A través De los planes De los gobiernos O de los equipos De planificación Buscando Cómo poner En armonía A los grupos En pleito No es Encontrada En las noticias De Univision Ni CNN O en los canales De televisión Esta paz No es Encontrada En lo alto De las montañas O en lo profundo De la mar En medio De corazones Llenos De rebeldía Y en un mundo Que se degrada Cada día A día No vamos A encontrar La verdadera paz Pero hay Un lugar Donde menos Esperamos Donde La fuente De la verdadera paz Puede ser Encontrada En la narración bíblica Que tuvimos Al principio Juan dirige Nuestra mirada Hacia esa fuente Ese pasaje bíblico Nos anima A descubrir La paz Desde las puertas Cerradas Quizás la situación Que se nos presenta En este pasaje Sea muy similar A lo que estamos viviendo En estos momentos Encerrados En nuestras casas Con miedo Al igual que los discípulos Hay una gran similitud Los discípulos Estaban encerrados En su casa Con gran miedo Al igual que muchos De nosotros Sin poder encontrar La paz Por lo Sin número De problemas Y dificultades Lo económico La seguridad La salud Los discípulos Tenían toda la razón Para estar Preocupados Y también para estar Asustados Porque había Miedo en ellos Sus ventanas Estaban cerradas Imagino que estaban Con barrotes Detrás de ellos Al igual que también Las puertas Tenían sus barrotes Ellos esperaban A cada momento Lo inevitable Cada toque Cada ruido Cada paso Que ellos escuchaban Allá afuera Los hacía asustarse Cada vez más Aumentaba la tensión En sus corazones Y tus corazones Temblaban cada vez Más Y más Su maestro Jesús Jesús Había sido Condenado a muerte Por el concilio De los judíos Por afirmar Que él era Dios Él había sido Crucificado Por la voluntad De la multitud La cual era Más fuerte Y más poderosa Que la fuerte De la voluntad Del gobernador romano De hecho Ellos pensaban En esos momentos Que ellos Sufrirían Los mismos Padecimientos Que Jesús Había padecido Hasta ser Ejecutados Al igual que Jesús Ellos Verdaderamente Estaban llenos De miedo Algunas veces Nosotros También los creyentes Y los lectores De la Biblia De este tiempo Miramos a los discípulos Con miedo Y criticamos Sus reacciones Cuestionamos También Su falta Su falta De fe Afirmamos Que ellos No deberían De haber Hecho eso Porque sabían Muy bien Lo que pasaba Jesús les había Dicho Vesta vez Lo que iba A ocurrir Que iba a sufrir En las manos De sus enemigos Sería crucificado Moriría Pero resucitaría Al tercer día ¿Cómo ellos Pudieron olvidar eso? ¿Cómo ellos Pudieron pasar Por alto eso? ¿Cómo ellos No pudieron Recordar Y valorizar Las palabras Y las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo? Algunas veces Hasta nos atrevemos A decir Que si hubiéramos Sido nosotros No hubiéramos Actuado Como esos discípulos Miedosos Pero de repente Recibimos la llamada Del hospital O del médico Que nos va a dar Los análisis O los resultados De los análisis Del examen de sangre Que nos acaban de hacer Y nos asustamos Y pensamos lo peor Y nos llenamos De miedo Y de angustia O el jefe Nos llama A la oficina Y en el camino Vamos pensándolo Pensándolo peor O recibimos Una llamada Del hospital O de la policía Y pensamos Lo peor Y comenzamos También a preocuparnos Las malas noticias Nos atan A la televisión A la computadora A la radio Etcétera Queriendo Escuchar Y algún resultado Algo bueno Pero en lugar De escucharlo Parece ser Que las cosas Empeoran Y nos asustamos Y nos llenamos Más de miedo Un pequeño malentendido Nos hunde En un gran argumento Y repentinamente Nos damos cuenta Que estamos Detrás de las puertas Cerradas Al igual que Los discípulos Encerrados En nosotros mismos En nuestros problemas Dificultades Sin poder encontrar Una respuesta Y paz En nuestra vida Temerosos Tensos Preocupados Con miedo A la incertidumbre Del mañana Sin embargo La paz Puede ser encontrada Detrás de esas puertas Cerradas En medio De nuestras dificultades En medio De nuestros problemas En medio De nuestras adversidades Podemos encontrar Esa paz Todos los discípulos En el día De resurrección Recibieron las noticias Y los reportes Vez tras vez Las mujeres Las mujeres regresaron Y reportaron Que la tumba De Jesús Estaba vacía Que habían hablado Con ángeles Y que él había resucitado Y que habían tocado Los pies de Jesús Claro Nadie les creyó Pedro y Juan Fueron a investigar Y reportaron Que la tumba También Estaba vacía Más tarde María Magdalena Sin aliento Regresó a ellos Para nuevamente Dejarles saber Que había visto Al Señor Afuera de la tumba Nadie le creyó Esa tarde Pedro mismo Reportó Haber visto Al Señor Mientras comenzaba A oscurecer Otros dos discípulos Se les unieron A los que ya estaban En el aposento alto Y reportaron Que ellos habían ido De Jerusalén A Emaús Y que mientras Transitaban Ese camino Un peregrino Se había acercado A ellos Y había caminado Con ellos Pero que en realidad Ese peregrino Era Jesús Y a pesar De todos esos reportes Que confirmaban La resurrección De Jesús Ellos se escondieron Detrás de las puertas Asegurándolas Con barrotes Mientras sus corazones Se mantenían Aprisionados Por el miedo La incertidumbre Y la preocupación Creo que suena familiar A nuestra situación actual Cuando la mayoría De nosotros Estamos asustados Y estamos encerrados Con nuestras puertas Bien aseguradas Para que no entre La más mínima Bacteria posible Y cuando de repente Sentimos que el viento Está chocando En contra De nuestras ventanas Corremos rápidamente Con un gran susto Y miedo a taparlas En las hendiduras Y nosotros igual Seguimos pensando En cómo será el regresar Y puesto en contra de la muerte Y puesto en medio de ellos Les dijo Paz a vosotros El evangelista El evangelista El evangelista Lucas Nos dice Enfocándose En la reacción De ellos Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban que veían Un espíritu Claro Al escuchar la voz Y ver la figura De Jesús Ellos creyeron Que estaban viendo Un fantasma Pues Jesús tenía Tres días De haber muerto Y ellos lo creían muerto Ellos no creían todavía Que Jesús Hubiera resucitado Ellos estaban atemorizados Inundados De miedo Pero Observemos Cómo fue Que Jesús Se les apareció Él No abrió Las puertas O abrió La ventana Él no tocó Para que las abrieran Él no derribó Las paredes De una manera Sorprendente Y violenta Para mostrar El poder De su gloria Él no Él lo que hizo Fue Aparecer A ellos Como si hubiera Estado allí Desde hacía Mucho rato Yo creo Que Jesús Estaba Desde hace Muchos ratos Ahí en medio De ellos Pero la oscuridad Y curiosamente Cuando nosotros Leemos las escrituras De alguna manera El escritor bíblico Utiliza ciertas Metáforas Ciertas gráficas Para Darnos el sentido De lo que ellos Estaban Estaban experimentando En esos momentos Dice que Cuando era Era de noche Todo estaba oscuro Así que Probablemente Por esa oscuridad Ellos no pudieron Sentir Que ese Jesús Resucitado Estaba ahí Con ellos La dificultad De los problemas Cuando nos Enfocamos En ellos Cuando dejamos Que ellos Nos controlen Nos enseguecen Nuestra mirada Nuestros ojos Enseguecen Nuestras esperanzas Nos roban Las oportunidades De la vida E impiden Que podamos ver Que Dios Está obrando En nuestra vida Que Dios Está presente Ahí Queriendo Transformar Nuestros miedos En esperanza Nuestras derrotas En victoria Nuestros triunfos Y alegrías Darnos victoria Y darnos triunfo Jesús Apareció Repentidamente Las primeras Palabras Que Jesús Pronuncia Son palabras De paz Estas palabras Tenían la intención De remover El miedo De ellos De quitarles Sacarlos De esa esclavitud Que les embargaba Luego Jesús Les pregunta ¿Por qué están turbados? ¿Y por qué viene A vuestro corazón Estos pensamientos? Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo Yo mismo soy Palpad Y ved Porque un espíritu No tiene carne Ni huesos Como veis Como veis que yo tengo Jesús les enseñó Sus manos Les enseñó Sus pies Les enseñó Su costado Ellos se acercaron Y lo vieron Prontamente Su miedo Se disipó Y fue sustituido Por un gran regocijo Tan grande Tan grande fue Tan grande fue su gozo Y alegría Que Jesús Tuvo que decirles Nuevamente Paz a vosotros Su gozo Y sorpresa Fueron tan grandes Pero aún no Estaban seguros Así que Jesús Tomó Un pedazo De pescado Asado Que ellos tenían Y lo comió Jesús estaba vivo Sus temores Se disiparon En la presencia De su Señor Y Salvador Mientras tanto Jesús les recordó A sus discípulos Cómo es que Él había cumplido Las promesas Del Antiguo Testamento Él comenzó A prepararlos Para proclamar La paz Que ellos habían Encontrado Detrás de las puertas Cerradas La paz No era solamente Para ellos La paz Era para que La experimentaran La vivieran Pero en esa paz Y ese gozo Que trae esa paz Que solo Dios Puede dar Era para que La compartieran Con aquellos Otros Que están Enclastrados Y encerrados También detrás De las puertas Por el miedo Por la tensión Por las frustraciones Y por los fracasos De la vida Y Jesucristo Le dijo Así como me envió El Padre Así también Yo os envío Y Jesús Sopló Y le dijo Recibida Al Espíritu Santo A quienes Remitieran Los pecados Les son Remitidos Y a quienes Se los Retuvieras Les son Retenidos Jesús Estaba dando Un regalo A los discípulos Y a la iglesia Él les dio Las llaves Para abrir Las puertas De la culpabilidad El temor La incertidumbre Y la preocupación Con su perdón Ellos Iban a proclamar Su gozo Y abrir El reino De los cielos A infinidad De almas Que se encuentran Esclavizadas Es que la paz Que Dios nos da No solamente Una paz Para nosotros No solamente Una paz De nosotros Para con Dios Y una paz Que la guardamos Solo nosotros Es una paz Que compartimos Es una paz Que pronunciamos Que proclamamos A aquellos Que viven También En las esclavitudes De la vida Hemos encontrado Esa misma paz En Cristo Detrás de las puertas Cerradas El Cristo Que se apareció A esos discípulos A esos discípulos Atemorizados El mismo Cristo Que viene a ti A través de su evangelio En medio De A través de los medios De gracia Para abrir El camino Hacia el cielo Cuando estás Aprisionado Por el miedo La culpabilidad La preocupación La tensión O los conflictos Verdaderamente Puedes encontrar En el amor Nuestro amoroso Salvador La paz Que el mundo No puede darte Paz Para tu corazón Aún cuando Has recibido Malas noticias Del doctor De tu jefe De tu familia O de cualquier Otra cosa De este mundo En medio De todo ello Puedes experimentar La paz De Dios La armonía Donde todo Funciona En armonía Y tiene un propósito En la vida Esta no es Una simple paz Que cubre Los problemas Por un pequeño Un pequeño Tiempo No es una paz Donde uno Llega a un acuerdo Y ya no Voy a tener Conflicto No una paz En medio De los conflictos Porque sabemos Que Dios Está obrando Su perfecta Voluntad En medio De nuestras Situaciones Y en medio De los Tiempos Es una paz Que libera Los corazones Es una paz Que cambia Nuestra vida Es una paz Conquistada Y ganada Con la sangre De nuestro Señor Jesucristo En la cruz Y es afirmada En una tumba Vacía Paz con Dios Y paz los unos Con los otros Pero no todos Los discípulos Estaban reunidos Ahí en ese lugar Cuando Jesús Se les apareció Por primera vez Detrás de esas puertas Cerradas Faltaban algunos Judas estaba muerto Pero Tomás No estaba presente Cuando Tomás Regresó Los otros discípulos Compartieron con gozo Con alegría Las noticias De que habían estado Con Jesús Que se les había aparecido Y el gozo Que habían sentido Al estar ellos Presentes Y le dice Hemos visto al Señor Pero Tomás Les aventó la puerta En la cara En sus narices Nuevamente Diciendo Si yo no Viere En sus manos La señal De los clavos Y me tiene mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiene mi mano En su costado No creeré Con esta actitud De incredulidad Demandando evidencia Física Demandando evidencias De la resurrección De Jesús De que él Era en realidad Tomás Cerró nuevamente La puerta De sus corazones Con dudas No solamente La de él Sino también De aquellos discípulos Que primeramente En la primera aparición Habían creído Y se habían llenado De regocijo De hecho Su duda Creció La duda De Tomás Como también De los discípulos Creció A tal punto Que una semana Después En el primer día De la semana Aún permanecían Detrás de las puertas Cerradas Por miedo También A los judíos Nuevamente Habían caído En la misma Situación Tomás No solamente Estaba Dudando Sino Que también Estaba rechazando La palabra De Dios Lo que Cristo Había dicho Estaba rechazando El mensaje De Jesucristo Sus dudas Crecieron A incredulidad Claro Y si Si Jesús No hubiera No hubiera Hecho algo Prontamente Si Jesús No hacía Algo Prontamente Tomás Se perdería Y también Se perdería El resto De los discípulos Maravillosamente En su gracia Nuestro Señor Respondió A la incredulidad De Tomás Y a las dudas De los discípulos Ese Siguiente Una semana Después En el primer Otra vez En el primer Día de la semana Con las puertas Cerradas Nuevamente Habían regresado A aquel Aprisionamiento De miedo De terror De incertidumbre Nuevamente Jesús se sitúa En medio de ellos Y dijo Paz a vosotros Luego le dijo A Tomás Tomás Pon tu dedo aquí Mira mis manos Extiende tu mano Y ponla En mi costado Deja de dudar Y cree La incredulidad De Tomás Fue avergonzada Jesús verdaderamente Estaba vivo Entonces En un acto De fe Y de humillación Tomás Se inclinó Y confesó Mi Dios Mi Señor El obrar Del Espíritu Santo Abrió las puertas De sus corazones Dudosos Pero Jesús Quería que ellos Dependiesen De su palabra Y no de su Apariencia Jesús le dice A Tomás Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Esta Es la tensión Que se repite Vez tras vez A través de la historia De las sagradas escrituras Y a través también De nuestras Realidades Nosotros Constantemente Buscando evidencias Y señales De la existencia De Dios Del obrar De Dios De las promesas De Dios Buscando Cosas palpables Que podamos sentir Para poder creer Pero Por otro lado Dios Constantemente Llevándonos A creer A su palabra Su declaración El creer Lo que él dijo Como algo Como algo Verdadero A pesar De que veamos O no veamos Señales Y esa es la clase De paz Que en medio De las dificultades Que podamos ver Sabemos que Dios Está en medio De nuestra vida Dándonos paz Y que está teniendo Control De las situaciones La paz De Dios Es una paz Que no está ausente De problemas Los problemas Están alrededor Pero que nos da La tranquilidad A nosotros Para caminar Y atravesar En medio De los problemas Cristo Dios Siempre nos invita A creer A creer A lo que Él dice Y a lo que Su palabra dice Cuando el Señor Se le apareció A Tomás Y a los discípulos Jesús estaba Pensando en ti Te tenía A ti En su mente Y como tu corazón También puede ser Tan fácilmente Enclastrado Encerrado Después de la Detrás de las puertas De incredulidad Aún viviendo Como cristianos En este mundo De incredulidad Y de turbulencias A pesar de ello Algunas veces Volvemos Y regresamos Nuevamente Él estaba Pensando en ti Cuando rescató A Tomás Y a los discípulos Cuando los bendijo Cuando ellos dudaron Porque Él sabía Que Él se iba A aparecer A ti A través de su palabra De su evangelio Y a través De sus medios De gracia A través de esos medios De gracia Puedes ver Y recibir Los beneficios De su muerte Y su resurrección Recibes vida Porque a través De ellos El Espíritu Santo Abre las puertas Cerradas Por la duda Y la incredulidad Con la paz Que viene solamente De Jesucristo Nuestro mundo Y nuestros corazones Usualmente están lejos De disfrutar De paz Pero hemos descubierto Que detrás De las puertas Podemos encontrar La paz Que el mundo No nos puede dar La paz Que podemos encontrar Solamente En las manos De nuestro amoroso Salvador A través de Él Tenemos paz Para con Dios Y paz Los unos Con los otros Ahora es tiempo De ir con esa paz Y proclamarla Con todo gozo Que viene Con la victoria De la resurrección De Cristo Y confesar Y proclamar Hemos visto Al Señor Con su ayuda Con su ayuda La ayuda de Dios La ayuda del Espíritu Santo Ayudemos a otros A que también Vean esa paz Que también vean A ese Cristo Resucitado Y puedan también Disfrutar De la misma paz Que Dios nos da Aún En medio De las dificultades Y los problemas Todo lo que Tomás Tuvo que hacer Para recibir Esa paz Fue simplemente Humillarse Y confesar Con sus labios Señor mío Y Dios mío No tienes que hacer Ninguna penitencia Ningún sacrificio Alguno Simplemente Rendirte Y descansar En los brazos Y la dirección De nuestro Dios Y Señor Jesucristo Que Dios te bendiga Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Santo, 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 santo Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe decir Santo eres tú Santo, 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 santo Santo, 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 Skype y también de nuestras publicaciones en YouTube. Siéntase libre en llamarnos al 909-515-5770 o al 909-584-3676. O si desea contactarnos por correo electrónico, puede hacerlo al rderas.nbie.gmail.com. También le invitamos a que visite nuestra página en la red nbie.org o a nuestras páginas de Facebook, Nuevos Comienzos West Campus, Nuevos Comienzos North Campus, Nuevos Comienzos Downtown Campus. Quiero agradecerles por sus valiosas contribuciones que hacen posible que continuemos ofreciendo nuestros servicios en nuestras comunidades. Recuerde que en la página de nuestra red se encuentra el enlace a través del cual puede hacer sus donaciones electrónicamente en el tiempo más adecuado para usted. Que Dios le continúe bendiciendo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.